Está claro que la salsa es el maquillaje de la comida, ¿no? Porque tiene la función de darle una lavadita de cara a las dos únicas comidas que sabemos hacer. Pollo y pastas. ¿Y sabés qué? A salsas nuevas, manchas nuevas. Pero lo que siempre es igual es la manera de sacarlas. Aplicás Trenet antes del lavado y listo. Usá Trenet y chau mancha.